La América con Gamboa por la izquierda, medio estorbando el árbitro, señor Suárez, su tiro directo, bien la reacción de Rodríguez. Levantando con las palmas de la mano la dirección de la pelota por encima del travesaño para provocar el primer tiro de esquina. A Muchastegui la baja oportunidad para Sague, tiro, Larios desvía. La ofensiva rojiblanca retoma el rumbo del juego, pero el portero de los cementeros tiene un día inspirado. Rechace de Mendizaba, alquirarte, la detuvo Larios, todavía el rebate, Larios otra vez. ¡Formidable! Dedicado al incansable, el aguerrido, el grande, el guardián de la portería, la leyenda, quien defendió nuestra playera, nuestra historia, nuestro orgullo. Pablo Larios Iwasaki, Zacatepec te lleva en el alma. Hola, bienvenidos a Zacatepec en el alma una vez más. Mi nombre es Elena Montes y esta tarde estamos, bueno, de manteles largos con la arquitecta Patricia Izquierdo. Buenos días, Pati. Buenos días a todos. Y con el arquitecto Víctor Manuel Escobar. Muy buenos días a todos. Es secretaria y subsecretaria de Obras Públicas, respectivamente del Gobierno del Estado. Y hoy tenemos un recorrido por el nuevo Coruco Díaz. Así es, les vamos a dar un recorrido por las instalaciones y los avances que llevamos a la fecha. Perfecto, arquitecto. ¿Cómo se siente de trabajar en este proyecto tan importante? Bueno, muy contento, sobre todo que es un estadio que va a contar con toda la modernidad, con todo lo que pide la Federación Mexicana de Fútbol. Y va a ser un estadio digno para todos los morelenses y para un gran equipo. ¿Tú, Pati, esta responsabilidad tan grande que es la construcción del estadio de Morelos? La verdad es que sí, el gobernador está muy comprometido. Es uno de los proyectos más importantes para el Estado. Para la afición que sabemos es de mucho corazón aquí en esta zona. Y bueno, ahorita te vas a percatar de algunos de los espacios, ¿verdad? Que incluso hemos tenido la oportunidad de recorrer otros estadios para ir mejorando los espacios que aquí ahorita va a contar el Coruco. Y uno de ellos incluso esta área de precalentamiento y todo que, bueno, ni siquiera el Azteca lo tiene. Entonces vamos a estar ahorita mostrándoles. Bueno, insisto, estamos todavía en la obra negra, pero el avance en esta zona, pues ya la verdad es que ya es considerable. Y es muy importante, pues vamos a dar un recorrido por el nuevo estadio. Fútbol es pasión. Fútbol es entrega. Fútbol es amor. Fútbol es Zacatepec en el alma. Como cada martes tenemos mucha información. Hoy hablaremos sobre los porteros de nuestro equipo. El entrenamiento que realizan día a día. Y el color. En esta zona es la rampa. Aquí va a estar la rampa de acceso de los jugadores ya directos a la cancha. Digamos que estamos entonces en la zona de vestidores. En la zona de vestidores, exactamente. En planta baja están vestidores, está enfermería, está gimnasio, el área de precalentamiento, el área de baños, regaderas, hidromasaje, también van a tener. Y incluso hasta una plaza de acceso y también está el área de prensa. Aquí es donde vamos a recibir a todos los jugadores porque van a entrar, van a accesar aquí al espacio. Aquí entran los camiones ya de los jugadores de ambos equipos. Y esta viene siendo como el área de recepción. Pero pues la idea es de que aquí esté el escudo del Zacatepec en el momento de recibir a todos los jugadores. Que reciban los visitantes el escudo del Zacatepec. Claro, claro, esa es la idea. En la vida hay porteros de todo. No se dice idioma, sino idioma. Pues así nos los corrigió el portero. ¿Cuál portero? El que nos dio la clase. ¿Qué aquí da clases un portero? Se trata de un alumno que pues... ¿Dio vos, profe? Me siento profe o de una vela entramos a la examinada. Vengo como hacha. Pero hoy hablaremos del hombre que decide ser distinto al resto del equipo. El que se atreve no a enviar, sino a recibir y detener. En un alto total el balón, desde donde parte el buen o mal juego de todo un equipo. Desde donde se puede ser héroe o villano. El portero o guardameta. Según la Real Academia de la Lengua, portero es persona que juega en un equipo deportivo. Y defiende la portería para evitar que entre la pelota, arquero o guardameta. El portero es la estrella solitaria e incomprendida del fútbol. Héroe o villano. Amigo o enemigo. Pero siempre brillante y decisivo. El que parado bajo tres postes defiende el orgullo y el esfuerzo del resto de sus compañeros. Una gran atrapada no hace de ti el mejor guardameta. Lo mismo que un error no te convierte en el peor. Lo que no se entrena, no se juega. Nada me enseñó más en la vida que haber sido portero de fútbol. Albert Camus. El arquero es la columna vertebral del equipo. El equipo de Zacatepec ha tenido grandes glorias que han escrito. Con base en sudor y lágrimas, su nombre en la historia del fútbol mexicano. Pero hoy reconocemos a dos grandes. Quienes formaran parte de aquel histórico equipo de la selección mexicana de 1986. Estorban del árbitro, señor Suárez, su tiro directo y en la reacción de Rodríguez. Amuchaste y la baja oportunidad para Sague. Tiro, Larios desvía. Estaba el girarte. La detuvo Larios. Todavía el rebate Larios otra vez. Pablo Larios Iguazaki y Nacho Rodríguez. Ambos, no solo referencia de nuestro equipo, sino del balompié nacional. Del gordito. Del gilum. Pibes, si tenés vocación de arquero, hacelo. No te vas a arrepentir. Te lo aconsejo yo, Amadeo. Pero yo me la aguanto, bien tranquilo y entero, este oficio de arquero, con nervios de acero. Puedo disfrutar y soñar que en un vuelo, como el gran amadeo. Con la punta del dedo, la cima del cielo se puede tocar. Y con la punta del dedo, la cima del cielo se puede tocar. ¡Adiós! 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 Mantente conectado a launión.com.mx Transmisión de noticiero en vivo de 7 a.m. a 3 p.m. Información continua y promociones en Facebook Unión de Morelos y en Twitter, arroba Unión de Morelos. Tu periódico La Unión en constante evolución. La Unión, el periódico más leído en Morelos. ¡Adiós! ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras estás viendo tu novela favorita, sucede esto? O, mientras estás viendo el partido de tu equipo favorito, y cuando está por meter el gol, se va la señal. Eso no significa que estés de mala suerte. Lo que pasa es que la señal de tu cable es súper pésima. Por eso, cámbiate a Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Contamos con los mejores canales en novelas, entretenimiento, deportes, documentales, dibujos y mucho más. Cada día son más las ciudades que disfrutan de Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Esta es la imagen ya de la maqueta. Mucha gente pensaba, incluso llegaron a decir que no contábamos con la maqueta. Sí, sí está. Estamos trabajando de manera muy coordinada para poder tener todo listo. Como puedes ver, la cancha sigue conservando esa interacción que tiene tanto el público con los jugadores. Están muy cerca, tenemos aproximadamente 7 metros en los laterales y casi 9 en las cabeceras de contracancha. Están escenificadas allí el área donde están los jugadores, pero todavía estamos viendo la posibilidad de enterrarlas un poquito para que no obstaculicen la visibilidad de los que están atrás. Entonces, ahí nada más están así como informativas, pero vamos a considerar el hecho de no afectar la visibilidad de ninguno. Entonces, estamos trabajando también el hecho de que el estadio sea accesible, accesible para todo tipo de personas, de personas con discapacidad. Todo lo que es seguridad nos lo pide directamente la federación y nosotros estamos poniendo el plus con la seguridad y la accesibilidad que nos están dando para personas con capacidades diferentes, no con discapacidad. Muchas gracias por presentarnos la maqueta y vamos a seguir en el recorrido. Claro que sí, vamos a seguir en el recorrido. Vamos ya físicamente a que vean los cuerpos que nosotros ya estamos trabajando. Pullman de Morelos presenta. Vamos a ver un poco del trabajo que realizan día a día los porteros en los entrenamientos. Para ser un buen portero, tener ganas y estar loco, porque el que dicen que para ser el portero hay que estar loco. Profe, bueno, los porteros no tienen la oportunidad, los delanteros, los demás jugadores, sí. ¿Qué tan difícil es esto? Yo creo que es la posición más bonita del ser portero, porque no te puedes equivocar. Atrás de los delanteros están los medios, de los medios el defensa y atrás del defensa está el portero. Atrás de nosotros están las redes. Entonces no hay ninguna equivocación, hay que hacer las cosas exactamente. De ser un héroe a ser un villano. Así es, así es, pero esta posición es lo más bonito que hay en el fútbol. Usted, como experiencia, ¿qué es lo que más le gusta de la posición? Mira, yo siempre lo he dicho que la posición del portero no es un deporte, es un arte ser portero, porque para pararte atrás y agarrar un balón, tirarte, esto es un arte, la portería. ¿El trabajo físico es más de cualquier posición de fútbol? Sí, tú trabajas normal con el equipo. Lo cito una hora antes a los porteros, trabajamos lo que es la portería y pasan con el equipo a hacer lo que les pone el preparador físico. Posteriormente, ¿otra vez con ustedes? Sí, termino con centros casi todos los días. ¿Qué es lo que más trabajan? Mira, ellos están empezando mucha fuerza, abdomen y piernas. El portero tiene que tener una muy buena pierna y abdomen para tener la fuerza suficiente para llegar a cualquier balón. ¿Todos los días es un trabajo físico? Todos los días trabajamos lo que es la portería, mucha reacción. Por si tengo dos porteros de mucha experiencia, que es Mario Rodríguez y Eduardo Horta, entonces los tengo que trabajar mucha reacción. Ellos ya no necesitamos trabajarles fuerte, sino tenerlos, ahora sí que puliditos nada más, estarlos trabajando para que ellos sigan con sus reflejos que traen. Ellos después de conmigo pasan con el profesor Huerta y ya lo que se les ponga, no sé, partido, tiro a gol, pero diario a diario es diferente el trabajo del cuerpo técnico. ¿Cómo es la personalidad de Mario? Mira, su personalidad de Mario es muy tranquilo dentro del juego, te pasa, te... como que te da una tranquilidad. La de Eduardo es de más rebelde, más rápido, pues, o sea, como loquito. Pero Mario, son diferentes personalidades, pero muy bien las dos. ¿Y cómo ve a Mateos, que es el talento de segunda división? Mira, Juan, este... Juan le ha costado el trabajo al equipo. Es una sorpresa, pues. Me creyó una sorpresa, la oportunidad, pero ahí va trabajando y esperemos que sea el nuevo portero de Zacatepec para unas temporadas más adelante. Soy entrenador de porteros, mi nombre es Javier Barajas y llevo al Zacatepec en el alma. Pullman de Morelos presentó ¡Suscríbete al canal! La Unión La Unión Cada día son más las ciudades que disfrutan de Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. La Unión 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 La Unión